¿Qué es lo que nos motivó la certificación de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad? Lo que nos motivó la certificación de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad fue de garantizar a los clientes y consumidores que los alimentos fabricados en Gloria S.A. son nutritivos e inocuos. Adicionalmente, con la aplicación de las buenas prácticas de gestión de empresas y los principios de calidad hemos podido planificar las actividades, mantener en control los procesos, la revisión continua de los procesos e indicadores y las acciones preventivas y correctivas apropiadas para garantizar la calidad de los alimentos que elaboramos. En general, luego de la certificación hemos ingresado a nuevos países, principalmente de Sudamérica y Estados Unidos. Sí, considero que en esos 10 años ya casi que llegamos con AENOR, nuestra experiencia ha sido positiva, ha sido buena. Los auditores son de probada competencia en la materia alimentaria, conocen el proceso de la auditoría de certificación y nos ha ido realmente bien. Es un socio que tenemos ya hace 10 años en la empresa y esperamos seguir contando con su soporte en los años venideros.